La Delegación Territorial de Salud y Familias de Almería ha emitido un comunicado con respecto a la información sobre los test serológicos aparecidos tirados junto al Instituto de Enseñanza Secundaria Sol de Porto Carrero de La Cañada, en Almería. Según Salud, tras la finalización de los test durante la jornada del martes en este Instituto de La Cañada al personal docente, los test y el material necesario para la realización de las pruebas quedaron recogidos en una bolsa de basura de doble cierre, como marca el protocolo, a la espera de su retirada como residuo sólido urbano. Añade la Junta de Andalucía que tanto los test realizados como las lancetas retráctiles usadas para la toma de muestras son materiales que se gestionan como residuos sólidos urbanos. Por tanto, explican que Salud no es la responsable de la retirada de dichos residuos y que habrían sido sacados de la doble bolsa y esparcido por las inmediaciones del Instituto.